Se llama Katherine Tejada, eligió el baile con un ritmo muy contagioso que a todos nos gusta y es el dembow. Adelante. Se llama Katherine Tejada, eligió el baile con un ritmo muy contagioso que a todos nos gusta y es el dembow. ¡Gracias! 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 Y sobre todas las cosas, buena imagen Buen vestuario también para el grupo entero Así que felicidades Jenny Blanco Bueno, si el público me deja, ¿verdad? Catherine, luciste muy bonita en tu presentación Entiendo que hubo una coordinación, como dice Alex En los movimientos, con todo En todo el grupo, y para mí tuviste Una muy buena presentación, felicidades Señor Tarrazo Definitivamente, visualmente se veía todo muy bien El vestuario, te veías muy bonita, como dice Jenny Y al final de todo, esto es belleza O sea, que definitivamente me gustó Me gustó como se coordinaron los pasos Y ahí hay unos pasitos que también las chicas Después yo creo que lo pueden ensayar Para el de modo en pinta, así que felicidades Gracias, Eddy Yo quiero hacerle una pregunta, Catherine Lo de los zapatos, ¿eso fue intencional o eso es? No, se le salieron, se le salieron Excelente, muy natural Y muy desenvuelta Muy bien, gracias, por favor, vayan a los camerinos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!